de la ciudad de México. Rodrigo sintió un llamado de Dios y es algo que él no puede asegurar, pero manifiesta que su labor es ayudar a muchas personas y ser un instrumento de apoyo y fortaleza de muchas familias para demostrarles que con positivismo y buena actitud pueden seguir adelante. Tuve un accidente en 1997 en el cual tuve dos fracturas en el cráneo. Los médicos decidieron que yo quedaba en estado agitativo, me moría. Mis familiares ya aconsejados por los médicos, me hicieron desconectado. Pero estando en la pieza, yo empecé a relacionarme y me recuperé con ayuda de Dios. Después de 12 años de trabajo con las personas, ha vivenciado gran mejoría a sus pacientes. Uno de ellos fue víctima de la guerrilla y recibió un tiro que lo dejó sin movilidad e inconsciente. Pero ahora, después de cuatro años, está mucho mejor, con el apoyo que le ha dado Rodrigo, afirma Juliana Salazar, su hermana. Empezamos a conocer más pacientes con su misma patología. Nos mencionaron a Rodrigo y nos lo recomendaron para hacer pues como la terapia. Los doctores no daban mucho por él. Con Rodrigo se ha evidenciado demasiado el avance, él anteriormente pues no movía a sus extremidades, ni era tan consciente, ya tiene más movilidad y más conciencia. Rodrigo es un gran ejemplo de apoyo para todas las familias que tienen un ser querido en estado vegetativo. Y lo que más le recuerda a sus familiares es que a pesar del diagnóstico de los médicos, la actitud y la esperanza derrota todos los obstáculos. Lo primero que yo le digo a los pacientes, lo peor que hay con un paciente que está en estado vegetativo mal, es sentir lástima y compasión de ellos, porque más los hunde uno y más se deterioran. Hay que hacer la terapia, es con el ánimo de sacar luz adelante.